Hola, soy Juliana Lukoski, estudiante de Derecho y es por eso que me encuentro en la necesidad de comunicarme a través de este medio con mis futuros colegas, si es que esta lucha nos lo permite, y hacia usted, señor Gobernador de la provincia, con todo el respeto que se merece, para poder solicitarle que revean este proyecto que estaría restringiendo la habilitación hacia nuestras matrículas, porque con él estaría vulnerando un derecho ya adquirido por nosotros los estudiantes, estaría modificándonos las reglas de juego en medio del partido, en medio de una carrera que también está definida porque corremos contra el tiempo para poder recibirnos, en donde invertimos horas de sueño, falta de comida, invertimos recursos económicos de transporte, es un desgaste mental y físico para muchas, muchas personas que están en la misma situación en la que me encuentro hoy por hoy. Quiero que comprenda que la litigiosidad no se va a reducir porque se restrinja la matrícula, la misma sociedad es la que busca los representantes del derecho para poder conciliar en ámbitos en donde no lo logran por ellos mismos, es el abogado el que vendría a traer distintas herramientas, pero no solamente para combatir delitos contra una sociedad donde existe mucha violencia y desigualdad, sino que además el derecho se encuentra en distintos ámbitos de la sociedad a diario, que se pueden lograr sin tener que llegar a un juicio o a un proceso. A través de este medio quiero pedirle la oportunidad de tener una audiencia con usted para poder discutir esto de manera más amena y lograr una solución menos desfavorable para nosotros los estudiantes. Muchas gracias. 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 Gracias.